Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.